Una producción original de Troop. Bienvenidos a Mi Segunda Chamba, tu podcast favorito de apuestas deportivas. ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Y qué digo nuevo episodio? Un episodio especial porque estamos aquí con Omar García Harfush. Y tenemos, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar porque sé que a Omar le gusta mucho la NFL. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preséntate, por favor. Muchas gracias. Omar García Harfush, a sus órdenes. Y muchas gracias por invitarme. No, hombre, no, hombre. Aquí queremos un poco ver qué deporte te gusta, qué deporte ves con tus compas. Yo soy mucho de ver deporte con mis compas, meter un parleycito y sufrir a gusto y ver la NFL. Yo soy mucho de deportes americanos. Soy el típico que jugué fútbol toda mi vida como buen mexicano, pero me gustan los deportes americanos. ¿Tú también jugaste algo de chiquito? Casi no jugué. Jugaba, pues digo, en la escuela normal ahí. La reta. Sí, la reta nada más. Pero el americano me gusta mucho. Me gusta mucho ver... Bueno, le voy a los Bills desde cuarto de primaria. Ah, ok. En ese tiempo había varios Super Bowls entre Cowboys y Bills. Entonces todo mundo o le iba a los Cowboys o le iba a los Bills. En mi caso le iba a los Bills. Qué bueno, qué bueno. Todos le iban a los Cowboys. Es típico. Mi papá le va a los Cowboys y yo soy de esa generación que no soporta a los Cowboys. Y quién ganó, pues en ese tiempo, fueron los Cowboys. Cuando era coreba, que era Troy Aikman en ese tiempo. Eso ya tiene muchos años, pero yo iba en la primaria. Y también me gusta mucho ver a los 49. Son buenos. Porque eran los equipos con los que crecías. Sí, claro. Ahorita los 49 creo que son favoritos a ganar, a ser campeones, pero ya llevan dos derrotas seguiditas. Sí, ayer perdieron. Que te tocó ver sobre la última jugada. Me tocó ver la última jugada. Faltaba un minuto 11. Interceptan el pase. Y adiós. Dos intercepciones de Brock Purdy. ¿Y por qué le vas a los Bills? ¿Alguien de tus cuates iba a los Bills? Porque yo le voy al Cruz Azul, porque mis cuates le iban al Cruz Azul. Sí, yo creo que sí. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que íbamos en cuarto, quinto de primaria. Y eran los Bills o los Cowboys. Y tú dijiste, no voy con todos, voy a la contra. Sí. Eso está bien, eso está perfecto. Entonces vamos, los Bills es el mejor equipo, no sé si sabías, de cuando pierden, porque perdieron esta temporada. Yo creo que esta semana fue el upset más cañón. Yo tenía, de hecho, a los Bills en mi Survivor y quedé muy mal. Pero los Bills con Josh Allen, para mí Josh Allen es top 3 de corebacks ahorita. Me encanta cómo juega, pero luego como que quiere ser muy grande y lo interceptan. Lo mismo que pasó con Brock Purdy ayer, tuvo un mal partido contra los Patriotas, que es de los peores equipos. Pero Bills es el mejor equipo, cuando pierde, luego arrastra. O sea, es muy bueno Bills cuando pierde. Y ahorita van contra los Buccaneers, de Thursday Night Football. Juevecito, los Bucs, después de Tom Brady, no es nada. No, yo estoy seguro que los Bills es ver muy bien. Mínimo por un. Que va a ser una muy, muy buena temporada para ellos, porque también están muy motivados. Y se quedaron motivados de la pasada también. No, sí, los Bills son muy buenos. Y ir a jugar a Búfalo es difícil, con el frío, la nieve, ir a... Y Josh Allen en casa es imparable. Está en menos 8 y medio los Bills. Yo creo que sí ganan por un touchdown, la neta. Ahí es un touchdown y una patadita. Y los 49ers, ayer que jugaron contra los Vikings, también todos traían 49ers. Y los Vikings dan el upset. Porque la verdad los Vikings, aunque van 2-4, es un muy buen equipo también. Este, y también los, yo creo que para campeones, me gustan los 49ers. Los Bills sí me gustan, pero algo pasa con los Bills en playoffs, que los acaban eliminando siempre. Sí, sí, sí. Yo le voy a los Texans, entonces puedo irle a otros equipos. Yo espero que ahorita sí los Bills sí lleguen, sí lleguen al Super Bowl. Mínimo a su final de conferencia. Sí, y creo que Josh Allen va a ser parte fundamental, porque él también necesita llegar. O sea, necesita un Super Bowl en su carrera. Sí. Y estoy seguro que van a hacer todo para conseguirlo. Sí, sí, sí. Aparte, como dice Josh Allen, está para mí top 3 ahorita de corebacks. Y necesita llegar ya a un Super Bowl, porque no puedes seguir siendo top 3 y no llegar. Y es en Las Vegas. Va a ser en Las Vegas. Eso no sabía. Nuevo estadio. Nuevo estadio en Las Vegas. En la esfera. Exacto. Entonces va a estar muy bueno ese partido de Super Bowl. Y en el estadio de Raiders, todo negro, este estadio va a inaugurar el Super Bowl. Y también, yo le voy a los Texans, van contra los Panthers, que es el peor equipo ahorita. Para los 49ers, para mí campeones, sí me gusta a los Bills meterle algo chiquito, pero creo que los 49ers y los Eagles son ahorita los más duros. No sé si viste, los Eagles ahorita tienen una jugada en cuarta y una, siempre ponen al coreback, se llama el tush push. Y no hay manera, o sea, ya dijeron el Shanahan, el coach de 49ers, dijo que quiere que prohíban esa jugada, porque no hay manera de pararlo. Entonces es como un cheat code. Este, y los Eagles para mí, o 49ers o Eagles pueden quedar campeones, pero creo que los Eagles tienen un poco más de garrita porque perdieron el Super Bowl. El domingo jugaron increíble. Jugaron increíble. Y los Super Bowls, ¿no te lo pierdes? No, no, eso sí me los pierde. Eso sí me los pierde. Es como la final del Mundial. Sí. Hay mucha gente que no ve la NFL, pero el Super Bowl no se lo pierde. No, tío, yo lo voy a los Texans y la verdad no es un equipo que pueda estar siguiendo mucho porque no son tan buenos. Y aparte también este fin de semana tenemos gran premio de México. A mí me gustaba mucho la Fórmula 1, pero la dejé de ver porque solo gana Max Verstappen. Sí. Ya está de flujero. No la sigo mucho, obviamente, cuando vienen a México. Pues sí los veo en la tele, nunca he ido, físicamente nunca he ido. Luego está mejor en la tele. Cuando fui jefe de la policía sí tuve que ir dos veces a supervisar, pero no a ver la carrera. Solo a supervisar todo el dispositivo. Pero verlo en la tele sí. Yo la vez pasada que fui, o sea, estás ahí en vivo, pasa el coche y te regresas a la tele. Entonces está mejor ver en la tele que... Pero sí, es muy bueno. Yo creo que el gran premio más de los coches es como todo el ambiente. Te encuentras ahí a gente conocida y la pasas bien. O sea, yo llevé a mi novia, no quería ir. La llevé, fascinada. O sea, está padre todo el ambiente. Aparte de los coches, el evento después. Pues Checo lleva quedando en podio estos últimos años. No sé si este año vaya a quedar. En Osti nos quedó mal y Checo creo que anda mal, ¿no? En Osti no le fue bien. No, no le fue bien. Pero yo creo que aquí en México él también se motiva muchísimo y va a quedar bien. Sí, a ver, el gran premio no voy a ir, desafortunadamente. A ver si mis amigos de Trump nos consiguen unos boletitos. Pero sí, en la Fórmula 1 yo creo que cada vez agarra más fama y más por Checo. Espero no se nos vaya Checo de Red Bull. Pero eso es lo que me gusta a mí. La NFL. Ahorita estamos en la mejor época del año. Hay NFL. Empieza hoy la NBA. Juegan los Lakers contra los campeones de Nuggets. Voy a ver. ¿A qué hora es? Hoy es a las 7 y creo que es un partidazo porque los Nuggets la temporada pasada barrieron a los Lakers. Y sabemos que los Lakers está LeBron James. Y entonces cuando quedan campeones los Nuggets, dijeron muchos reporteros que los Denver Nuggets son los papás de los Lakers. Y LeBron James, todos salieron a decir en Twitter que están sobrediciendo cosas y mucho hype diciendo que son los papás de los Lakers. Entonces hoy me gusta para que los Lakers le ganen al campeón a LeBron James. Hoy lo vemos y también Golden State Warriors juega con Steph Curry. La NBA, ¿la has visto o no? Tiene mucho que no. Cuando estaba chico también, pues todo era la NBA. Michael Jordan. Todo era la NBA. Todo mundo aquí en México le íbamos a los Bulls. Todos traíamos chamarras de los Bulls. Sudaderas, hoodies, camisetas. Ahorita los Bulls no dan una. No dan una. Pero era todo México yo creo que le iba a los Bulls. Con Michael Jordan. Con Michael Jordan. No, 100%. La NBA a mí es uno de mis deportes favoritos porque es muy dinámico. O sea, a mucha gente le da flojera a la NFL porque es más lento y así. Pero la NBA es el más dinámico. Y también tenemos, yo hasta el hockey veo, si me crees. Sí, el hockey es muy bueno. Sí, ¿verdad? Sí, tuve oportunidad de ver dos partidos en Nueva York de hockey en vivo. Me gustaron muchísimo, sí. Mucho, mucho, mucho. Y más cuando estás cerca y ves como te están estrellando. No, pero también es un deporte sub. Dicen que es el único deporte ahorita que sigue siendo como naturalmente un deporte. Porque ya ves que la NFL dicen luego que está como registrado como la WWE, como un evento, como un entretenimiento ya de deporte. Y el hockey sigue siendo como un deporte puro de atletas puros. Ya todos los jugadores de hockey están chimuelos de tanto... Sí, sí. ...se agarran. Pero ahorita es la mejor época. Tenemos NBA, tenemos NFL, Gran Premio, Hockey, MLB. Yo la neta es un año que llevo el MLB viendo, pero me está gustando. Y a ver, te tengo una preguntita. Si tú pudieras traer un partido... Ya ves que está cada vez más trayendo la NFL partidos a México. Obviamente te gustaría ver a tus Bills. Sí, claro. Contra unos Cáhuys. El último que vino a México fueron los 49 y Arizona. Fue el último. Fue en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo. Sí, hace casi un año. Pero sí, a mí me encantaría que vinieran los Bills. Este año no va a estar aquí en México. Sí, no. Que los Bills, que te gustaría ver un partido con los Bills contra los Cáhuys. Los Bills contra los Cáhuys, claro. Eso sí estaría increíble. Leiré a los Bills también. Es que fíjate que Prescott no me gusta porque siento que la NFL ahorita... Mira, los 49ers y los Eagles, que son los mejores equipos ahorita, por así decirlo, ya no necesitan un coreback franquicia. No necesitan un coreback protagonista como era Aikman, como es Mahomes. Siento que ahora los equipos están funcionando como un sistema. O sea, ya viste que los 49ers con Garópolo rifaban. Y ahora con Purdy. Exacto. Y ahora con Purdy. Algo que es muy bueno del gran premio aquí en la Ciudad de México, de este tipo de... Lástima que este año no va a haber partido de fútbol americano. Porque la Ciudad de México ha estado recibiendo ya durante años, 3, 4 años, cualquier cantidad de eventos. O sea, en la Ciudad de México se divierten millones y millones de personas mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Claro. Viene la NFL, todo sale perfecto. Viene el fútbol americano, todo sale perfecto. Y gran premio. Ganan todos los años el mejor gran premio. Exacto. Viene el Mundial. El Mundial también. Oh, qué locura. Entonces, eso es buenísimo para nuestro país. Que la gente de todo el mundo pueda ver que aquí en este país se divierten en esta ciudad. Igualito que en cualquier lugar del mundo. O mejor, mejor dicho. Exacto. Y que vivan la experiencia. Porque cuando era la NFL aquí, desde el viernes habían eventos. Sí, desde el viernes. Ir a ver los cascos ahí en Reforma. Sí. El otro año va a haber MLB. También me dijeron que podría hasta haber un partido de hockey acá. Eso estaría buenísimo. Porque también tenemos... Creo que la arena se puede de hockey. Aparte ayuda a todo. O sea, al turismo de la Ciudad de México le ayuda muchísimo. La gente sale a todos los restaurantes. Los hoteles se llenan. Trae más vida todavía a la ciudad. No, es que el deporte mueve todo. A mí también yo creo que el deporte es algo como... Puedes, no sé, puedes no conocer al que está sentado al lado de ti. Pero todos entienden un gol. Todos entienden un touchdown. Entonces es una convivencia que para mí el deporte es algo... Es lo padre del deporte. Convivir. Y como te digo, a mí me encanta ver el deporte con mis cuates. Lo que sea que se pueda ver. Hasta un partido de Liga MX, que no soy tan fan de Liga MX. Pero lo ves con tus cuates y eso es el deporte. La convivencia. Y a ver, esperemos que un Bills Cowboys se haga. Ojalá pronto. Ojalá que tengamos NFL. Que mínimo un partido al año sea NFL. Uno de hockey. NBA ya dijeron que van a venir. Van a venir los Hawks, creo. Con Trae Young. Y eso lo hacen en el Palacio de los Deportes, ¿no? Normalmente, creo. Sí, creo que sí. Bueno, ahorita... En la arena ahorita, con los capitanes de Ciudad de México, que es el primer equipo afiliado de la NBA. De hecho, viene Juan Toscano a jugar a los capitanes que Juan Toscano acaba de jugar con Steph Curry. Y lo puedes ir a ver ahí, courtside. Y literalmente casi, casi te da la mano. Entonces, la arena está increíble. También yo no había ido para ese estadio de NBA de primero. Está impresionante. Está impresionante. También se puede hacer la arena para el hockey. Entonces, ojalá sigamos teniendo más eventos deportivos. Porque el deporte es la mejor convivencia para mí. Definitivamente sí. Y esperemos ver a tus Bills en el Super Bowl. Ojalá. 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 Pero mínimo a los Bills. En el Super Bowl. Gracias, Omar, por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias. Mi segunda chamba.